Hablando de solución, quienes quieren solución para sus problemas reivindicativos y laborales y sindicales son los señores miembros de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú FNT-MMSP Y estamos en línea con Jorge Juárez Cuevas, su secretario general Don Jorge, buenos días, bienvenido a PNM91.9FM ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Philly. Muchas gracias por el espacio. A ver, si fuera tan amable, ¿cuántos son ustedes si fuera tan amable de explicarle a la comunidad cuáles son sus demandas y cuál es la necesidad urgente? Porque por algo están en la calle de Lima. Sí, bueno, los trabajadores mineros desde el inicio de la pandemia hemos venido comunicando en una vía de aperturar el diálogo desde el presidente, ministros, congresistas y es que tenemos problemas por decir, uno de ellos, el tema de la suspensión perfecta que si bien es cierto, la ministra Silvia Cáceres dijo que era para la pequeña y mediana empresa finalmente ha servido para estas grandes empresas mineras transnacionales como el grupo Glencore, Necta. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos, con solo interponer el procedimiento de cese colectivo, suspensión perfecta automáticamente el trabajador queda sin sueldo. Eso tenemos los ejemplos de la minera Atacocha, tenemos Barry, tenemos Glencore, la unidad de Contonga, más de un año, que sigue en este goloso procedimiento y el trabajador se queda sin sueldo, sin embargo, la empresa sigue pues en la vía administrativa, viene desde la regional, desde el Ministerio de Trabajo Regional, de ahí viene a la central y sigue en evaluación porque vienen apelando... Perdón, perdón, don Jorge, perdón, una cosa que no entendí, me perdí en algo. Usted me dice más de un año, pero esta ley de suspensión perfecta se dio como consecuencia de la pandemia, o sea, le ruego me explique esto que no se lo he entendido. ¿Qué es lo que pasa? Que el procedimiento de cese colectivo justamente se ha juntado con el 038 que viene a raíz de la suspensión perfecta, pero es en la etapa de pandemia. El procedimiento de cese colectivo también tenemos, el que está regulado de manera general, el cual ya ha empalmado con los casos que se ha dado en pandemia. Ya, ok, ya entendí, ya. Contonga, Glencore viene desde antes y se ha juntado, por decir, con Atacocha, se ha juntado con Master Drill, se ha juntado... Bueno, Barry también viene desde antes de pandemia. Entonces, este procedimiento pues definitivamente es algo vicioso porque finalmente no se resuelve. O sea, los plazos están de mal. Don Jorge, ¿cuántos son ustedes? ¿Cuánta gente hay en la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos? ¿Y cuál es su opinión, por dar un ejemplo, con respecto a la labor del Ministerio de Trabajo y la Sunafil? Bueno, es lamentable, pero ya nosotros lo hemos dicho con respecto al Ministerio de Trabajo. ¿Qué es lo que hacen las fiscalizaciones? Las fiscalizaciones, por supuesto que muchas de ellas quedan en infracción con respecto a la pandemia, por decir, nosotros hemos venido denunciando los contagios COVID, el hacinamiento en los campamentos, los campamentos en las minas, que justamente son campamentos improvisados que se ha dado, pues no guarden los lineamientos de desinfección, de cuidado, son baños compartidos. O sea, si en un cuarto hay más de dos trabajadores, uno utiliza el baño, pues no va a haber un personal de limpieza que haga desinfección para que entre el otro trabajador. Definitivamente, el tener dos o cuatro trabajadores dentro de un cuarto, pues es una condición que conminara al trabajador a un potencial de contagio. Entonces, eso se ha venido denunciando. Ni siquiera el Ministerio de Trabajo, ni Salud, ni ahora es en Sopas, que a través de la resolución ministerial 448 debería informar los casos de contagios. Nos quiere otorgar esa información actualizada por empresa para saber la estadística real de cuántos contagios hay, porque ahora no puede ni siquiera el dirigente atreverse a decir un número inexacto de contagios, porque automáticamente la empresa lo despide. Ahí tenemos el caso de Chinalco. El dirigente sindicado es simplemente porque dio una información de X casos que no quiso otorgar oportunamente la empresa. Ok. Y se ha sido despedido. Igual ha sido... Don Jorge, le pregunto por lo siguiente. Acá yo tengo que ustedes han dicho que van a hacer una protesta indefinida acá en Lima. Ustedes vienen de provincias. ¿Dónde ustedes están protestando en este momento? ¿Qué congresista los está escuchando? ¿La Defensoría los está escuchando? ¿Ustedes tienen cita con el Ministerio de Energía y Minas? ¿Los está escuchando el Ministerio del Ambiente? ¿Quiénes son sus interlocutores? Bueno, ahorita estamos en las afueras del Congreso, en el edificio Atahualpa. Nos vamos a quedar acá día y noche, básicamente hasta que seamos atendidos. Y a los trabajadores que están en este procedimiento vicioso de suspensiones, de cese colectivo, están sin sueldo. Ya no tienen que comer. Entonces están viniendo de provincia a Lima para quedarse. Esto va a ir, básicamente, fecha a fecha, sumándose, e inclusive con los trabajadores tercerizados, porque el 70% de la población de trabajadores mineros, y también lo estamos denunciando, hemos puesto un proyecto de ley, son tercerizados. Y ellos, muchos de ellos, no son significados. Entonces, estamos... O sea, otra vez el bendito Servis, otra vez el Servis. Sí, disculpe, no lo escuché. No, otra vez el Servis. O sea, igualito que con el tema agrario, otra vez mediante Servis, yo me suelto de Jorge Juárez Cueva, porque es otro el empleador, no yo. Es otro. Ah, claro, el tema de la tercerización acá en el sector minero, pues, es gravísimo. El 70% de la población de trabajadores mineros es tercerizado y ha perdido sus empleos. La población minera está en un promedio de 25.000 trabajadores, de los cuales 130.000 son tercerizados. Ya perdieron una buena cantidad de sus empleos, y es por eso que se están sumando a esta protesta que día a día está convocando. Justamente hoy día estamos empezando, han venido ya algunas bases de Atacocha, de Barre, de Master Dealing, y van a ir sumándose a los trabajadores tercerizados que ya no tienen empleo. Don Jorge, una consulta. ¿Usted siente, Jorge, que los demás medios de comunicación les están dando cobertura? Porque ustedes son seres humanos que están ahí, y nosotros los vemos y les ponemos un micro. ¿Cómo los está tratando la prensa acá en Lima? Bueno, agradecemos justamente el espacio, que nos está dando el señor Philly Master. Definitivamente, al parecer, este tema que se dice, que se da espacio a los trabajadores, pues no lo hay. Nosotros hemos venido haciendo esta denuncia, hemos enviado cartos a distintos medios de prensa, pero no han dado la cobertura. Esperamos que no se tenga que llegar a muertos en el sector minero para que recién nos den la importancia que se debe. Apostamos por un diálogo justífero. Hemos agotado la vía administrativa, mandando ya más de 100 cartas a nuestras autoridades, de los cuales tenemos los cargos correspondientes. Lamentamos que el ministro de Trabajo, el señor Javier Palacios, que ha sido ratificado, que nosotros hemos denunciado las irregularidades, donde él fue director de fondoempleo, que es el dinero de los trabajadores mineros. Nosotros aportamos a fondoempleo, y ese señor hemos venido haciendo y pedimos una comisión fiscalizadora de todos los abusos, sueldos de 20 mil soles, que ellos en etapa de pandemia se han subido un sueldo el director de fondoempleo de 14 mil a 20 mil soles con el dinero de los trabajadores. Y nosotros estamos con hambre, sin sueldo, y tenemos que financiar con nuestra plata, que lo administran a través de fondoempleo, sueldos de 20 mil soles. O sea, ¿cómo es eso? Y el señor Javier Palacios conoce. Correcto. El director le han premiado para que sea ministro. Entonces, lamentamos esa condición del gobierno de ratificar personas que lamentablemente han tenido una gestión para nosotros como trabajadores nefasta, como ha sido un fondoempleo, en donde todo el dinero se va justamente, no para el impacto de los trabajadores, sino para otro tipo de líneas sectoriales. Correcto. Don Jorge, le agradezco por su tiempo y acá van a tener toda la cobertura necesaria. Nosotros somos la radio con fe en la minería. La minería es la bendición de Dios para el Perú, pero tienen que ganar todos, los empresarios, los metalúrgicos, y todos los peruanos con el canon y con toda la riqueza que debe dar el oro, la plata, el zinc, el molibdeno del Perú. Ha sido usted muy amable. Sabe que acá tiene un aliado. Ok, muchas gracias por el espacio, Fili. Y definitivamente a través de estos medios hacemos el llamado a todos los trabajadores, mineros, metalúrgicos y sideruzos que en estos momentos están sin trabajo, que se sumen acá a la protesta legítima y a hacer ver cómo el gobierno en realidad no atiende la problemática que le hemos tenido respondiendo un 15 veces. Muy amable, muy amable. La protesta si es legítima, se puede hacer con pancartas, con lo que ustedes quieran, sin piedras. Y acá van a tener un espacio en los metalúrgicos. Reitero, esto es una radio prominera, pero la minería tiene que ser respetando la ecología, respetando la economía, respetando los pueblos, pero por Dios cambien la constitución y denle propiedad del subsuelo a todos los peruanos y van a ver cómo al toque se va a desarrollar la minería. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? No, eso no. ¿Entonces? No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. Comprar tu lote. ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.